Palomita blanca, ¿qué estás haciendo? Lavando ropa para el casamiento Voy a bañarme, voy a cambiarme Y a la ventana a enamorarme Pasó un joven de traje blanco Sombrero al lado, mi enamorado Lo invité a entrar y a sentarse Escupió en el suelo ¡Limpia eso cochinón! ¡Quiten más educación! ¡Limpia eso cochinón! ¡Quiten más educación! Palomita blanca, ¿qué estás haciendo? Lavando ropa para el casamiento Voy a bañarme, voy a cambiarme Y a la ventana a enamorarme Pasó un joven de traje blanco Sombrero al lado, mi enamorado Lo invité a entrar y a sentarse Escupió en el suelo ¡Limpia eso cochinón! ¡Quiten más educación! 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 ¡Jala! ¡Cor것도 hochinón! ¡C Rudy 2 puede ca possibly ё y en paz en laa! ¡Limpia eso cochinón! ¡Limpia2 de laa! ¡Primia eso cochinón pero нравится ! ¡ als para los bolsos cochinón!